Bienvenido, bienvenida a tu segunda casa. Para el reinicio de clases presenciales en este próximo semestre, septiembre-diciembre 2021, presentamos a continuación las medidas sanitarias, preventivas y de mitigación con el fin de evitar la propagación del COVID-19 en las actividades académicas presenciales, cumpliendo con todas las normativas de seguridad y salud vigentes, así como con todas las disposiciones gubernamentales y sanitarias establecidas a fin de que te cuides tú, cuides de nuestros colaboradores y cuides de tus familiares. Si usas transporte propio, recuerda siempre mantener el distanciamiento en parqueos y áreas abiertas y tener tu mascarilla hasta llegar a tu destino dentro de nuestro recinto universitario. Si utilizas transporte público, además del distanciamiento, el uso de mascarilla en todo momento es imprescindible. Es mandatorio el uso de mascarillas por toda la comunidad universitaria en general durante su permanencia en el recinto. Te recomendamos el cambio de estas y notas desgaste, sudoración o que su estado no esté óptimo, es decir, húmedas, rotas o sucias. Antes de ingresar a los espacios de servicios estudiantiles, escanea el código QR ubicado en la entrada y completa el formulario al que serás redirigido. El formulario a su vez te solicitará información sobre tu estado de salud en las últimas 24 horas, mismo que te permitirá o negará tu acceso a partir del resultado que se mostrará en pantalla al finalizar los pasos. Muestra este resultado de tu autoevaluación al personal del espacio de servicio donde te encuentre. Recuerda siempre llegar unos 20 minutos antes de la hora pautada con el fin de que puedas culminar con tiempo suficiente estos pasos. Las clases finalizarán al menos 20 minutos antes de iniciar la próxima materia. Durante tu presencia en el aula, en la medida de lo posible, evita compartir útiles, materiales gastables y o alimentos entre tus compañeros. Recuerda dirigirte al dispensador o lavamanos más cercano con el objetivo de desinfectarte las manos para entrar y salir de las aulas y ubicarte en la silla señalizada con su respectivo distanciamiento social. Tu docente siempre velará porque sean cumplidas todas las medidas de seguridad e higiene establecidas. Una vez finalizada la clase, debes retirarte del aula. En caso de que salgas del campus universitario para tu reingreso, tendrás que someterte al mismo protocolo antes escrito. Si presentas síntomas asociados al COVID-19, particularmente tos y fiebre, debes quedarte en casa y enviar a tu escuela un certificado médico dentro de las próximas 48 horas como límite. Dependiendo del caso, se requerirán estudios complementarios. Si cuentas con tu esquema de vacunación completo, no necesitas hacer cuarentena después de estar en contacto con una persona con COVID-19, excepto que tengas síntomas. Sin embargo, es necesario que te hagas la prueba de detección de 3 a 5 días después de tu exposición, incluso si no tienes síntomas, y mantener el uso de mascarilla en todo tiempo. Para asistir presencialmente al campus universitario, es imprescindible que cuentes con tu esquema de vacuna completo, es decir, dos dosis, y registres tu tarjeta de vacunación en el portal U-Academy. Vacunarse es una responsabilidad propia y de cuidado hacia tus compañeros. Es un acto voluntario que reduce la posibilidad de sufrir complicaciones de salud si te contagias, de ingresar a cuidados intensivos clínicos o de morir a causa de este virus. Las vacunas son parte de las estrategias más efectivas para hacer control de las enfermedades transmisibles, por lo que te exhortamos a vacunarte como miembro de nuestra comunidad académica. Al momento de usar nuestras áreas de laboratorio, debes de hacer uso de tu mascarilla dentro y fuera de este espacio, así como desinfectarte las manos al entrar y salir, haciendo uso de los lavamanos y dispensadores con gel desinfectante. Los exámenes y prácticas deberán realizarse tomando todas las medidas de distanciamiento social establecidas. No se permite hacer grupos ni tener contacto directo entre tus compañeros. Debes permanecer en tu lugar con el distanciamiento correspondiente durante tu tiempo de clases. Los equipos, herramientas y maquinarias de laboratorio serán desinfectados al finalizar cada sección de clase por nuestro personal. Previo a cada actividad diaria, se abrirán puertas y ventanas para obtener una ventilación adecuada durante el desarrollo de las actividades. Para el uso de todas las áreas de estudio y trabajo dentro del recinto bibliotecario, debes cumplir con el control sanitario reglamentario en los puntos de acceso establecidos. Los aforos para las áreas de estudio y trabajo del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación CRI son limitados. Por lo tanto, el uso de las salas y estaciones de trabajo será por citas programadas utilizando la herramienta MS Bookings, accesible en nuestra página web www.unibe.edu.do.com y estando allí, ubica la guía rápida para reservas de salas de estudio y estaciones de trabajo. De igual forma, puedes usar el código QR en las estaciones de servicio del personal de nuestra biblioteca. La duración del préstamo de las estaciones individuales y mesas de trabajo será por un máximo de cuatro horas. Solo se permitirá un usuario por estación o por mesa en la sala de estudio general, dos usuarios por mesa en la sala de estudio grupal. Las reservas de espacios para el estudio se cancelan automáticamente después de los 15 minutos de la hora pautada. Si deseas cancelar o reprogramar tu reserva, envíanos un correo a reservascri.edu.do. Los lineamientos específicos para cada cafetería, aforo, personas por mesa, pedidos, entre otros, estarán publicados en las puertas de acceso y puntos específicos dentro de esta área. Los baños cuentan con su debida señalización y equipados con gel desinfectante. Importante que al entrar y salir, laves tus manos. Evita conversaciones o llamadas telefónicas dentro de esta área para así darle oportunidad a los que se encuentran en espera. El uso de las áreas universitarias serán calendarizadas para su posterior habilitación y organización con su debido protocolo. Para aquellas carreras que requieren la realización de prácticas exteriores, deben considerarse las siguientes medidas. 1. Los docentes a cargo deben de planificar con antelación sus actividades y compartir con las unidades responsables para su desinfección y adecuación. 2. Los grupos por actividad no deben exceder de 10 a 15 personas en espacios abiertos. 3. En los lugares de servicios de uso común, tales como Prince City, Aeropark, entre otros, deben mantener la regla uno a la vez, priorizándose y o programándose su uso para evitar aglomeraciones dentro del lugar. En cuanto al uso de ascensores, la capacidad máxima permitida será para cuatro personas, preferiblemente posicionadas en cada esquina. Recuerda, para los encuentros presenciales en el campus, debes llevar correctamente todas las medidas establecidas. Con tu regreso consciente, te cuidas tú y a los demás. Estamos emocionados de tenerte en casa. Un feliz regreso te desea la gran familia UNIVE.